No me llores, que ya está aquí tu padre, se forman frustraciones cuando al ser mayores no nos salva a nadie. Por cada tú que quieres, te pides por esa boquita, se diventa una mente pobre, dependiente, plana y egoísta. Niña, que había entrado en la brinca, que ya había las taquillas, dándole a la puerta los patatas. Ese es, es sobre la ley de la gravedad, sacó la teoría. Y quien me sienta la falda, me queda de maravilla, porque me llega hasta la rodilla. Y la falda también. Como sopla aquí el levante. ¡Vito! ¡Me he comprado! ¡Ah, es un parque de bolas! ¡Ven a tu el que venga aquí y mira un final feliz!